Gracias por ver el video. ¿Cuánto fue? Gracias por ver el video. 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 Bueno, para aquellos que todavía aún no saben, porque ahí en los pasillos se escucha, que pasa con la dirección, si se confusó o no se confusó, bueno, para todos tenemos acá un nuevo director a asumir el día martes, así que voy a darle un poquito la palabra a Rodolfo de ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Mis felicitaciones a todos los que participaron. Concursar, más allá de la palabra, de la utilidad de la palabra no es bueno. Creo que todos los caminos que conducen al arte son buenos, más allá de las palabras. Para que los encuentros también son buenos, los congresos de arte también son buenos y entonces es bienvenido la posibilidad también de una sana competencia. Así que en Varela, esto lo digo siempre, estamos haciendo el esfuerzo que hemos hecho siempre también de dejarla plantada lo mejor posible en un lugar que se merece, que es en los lugares donde se habla y se discute sobre arte. Porque discutir sobre arte también es discutir sobre la localidad, sobre la región y en ese aspecto nos ponemos la camiseta de la región, ¿no? Somos la región sur del colombano bonaerense y la dejamos bien plantada. Así que, bueno, gracias a todos los colegas que yo no los divido por estudiar. Gracias. Gracias a... Así que para mí son todos colegas en el mundo del arte. Gracias. Y bueno, y esto lo... Quedó otro también el libro para... ...seleccionó mucho el libro de... ...con este conocido que ya no estuvieron mostrando. Sí, lo seleccionó, como bueno, nos partimos en las mesas, ocho menciones. Sí, una mención, un premio de orden jurado, sí, que va a ser el primero que entregamos, que se lo llevó a Costa Luz. Aplausos. ¡Aplausos! Aguilera Rosalía Cuarta versión, Alarcón Lucas Cuarta versión, Vázquez Gonzalo Segunda versión, Contreras Jonathan Primera versión, Facundo González Plasco Leozup, Cristian Gracias A ver, Cali ¿Quién es? Leguisa Juan ¡Vamos, Leguisa! ¡Vamos, Leguisa! ¡Vamos, Leguisa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!